Las cámaras de seguridad de una residencia captó el momento cuando un antisocial roba el spoiler de un carro que se encontraba parqueado el pasado jueves por la madrugada en la calle José Reyes, sector Hermanas Mirabal, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. En las imágenes se ve cuando el individuo llega al lugar y procede a realizar dicho robo. INTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.